Algunos han tenido la historia de no tener relación con su papá de niños Para algunos papá nunca estuvo Para los que papá estuvo a veces, en muchos de los casos papá era el modelo a seguir Papá no se equivocaba, papá era infalible, papá era todo Y yo me encuentro un día la oración de San Francisco Que no es ciertamente la más famosa es hazme un instrumento de tu paz Pero una oración de San Francisco muy chiquita, chiquitita, creo que es la más pequeña Que dice mi Dios y mi todo San Francisco se postraba delante del Santísimo Y su oración era mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo Yo quiero que tu niño interior, hoy lo invites a adorar al Señor Al Señor que es todo Así como cuando de niño tu papá era todo Para los que no estuvo papá y que era mamá el todo Yo los invito Yo le puse música a esta oración Y dice así Mi Dios y mi todo Mi Dios y mi todo Mi Dios y mi todo Señor Jesús Mi Dios y mi todo 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 Señor Jesús Mi Dios y mi todo Mi adoración es para ti Mi vida entera es para ti Mi vida entera es para ti Mi Dios y mi todo Mi Dios y mi todo Mi Dios y mi todo Señor Jesús Señor Jesús te queremos adorar Te queremos adorar sin títulos Sin etiquetas Te queremos adorar pequeñitos Te queremos adorar sencillos, humildes, frágiles Te queremos adorar sin prestigio Sin trajes, sin bienes Solamente con nuestro título más grande Que es Hijo de Dios Te queremos adorar Señor Desde lo más esencial Este tiempo ha sido de entender Que es lo más esencial Te queremos adorar desde lo esencial Para decirte que tú Señor Que nos despojamos de todo Porque tú Señor eres nuestro todo Tú Señor Eres nuestra medicina Tú Señor Eres nuestro trabajo Tú Señor Eres nuestra casa Nuestro hogar Tú Señor Eres mi todo Tú Señor Eres mi desempleo Tú Señor Eres mi carencia Tú Señor Eres Eres quien me Me protege de mi miedo Tú Señor Eres mi seguridad Tú Señor Eres mi protección Tú Señor Eres mi fortaleza Tú Señor Eres mi certeza De victoria Tú Señor Eres mi certeza De que este tiempo pasará Tú Señor Eres mi consuelo Tú Señor Eres mi calor Tú Señor Eres mi compañía Tú Señor Eres mi todo Tú Señor Eres mi certeza En medio de la duda Tú Señor Eres mi calma En medio de la desesperación Tú Señor Eres mi libertad En medio de esta De esta prisión Recibe mi nada En adoración Recibe mi nada Como todo lo que tengo Recibe mi nada Como mi todo Para ti Hoy te adoro Sin etiquetas Sin títulos Hoy te adoro Con lo más esencial Hoy te adoro Desde la fragilidad Con mis hermanos Te adoramos Desde la fragilidad Desde la pequeñez Papá Dios Recibe nuestra oración Inclina tu oído Señor Y escúchanos Escucha nuestra oración Aumenta nuestra fe Para que mi nada Para que nuestro nada Sea nuestro todo Y sea agradable a ti Tú eres nuestro todo Tú eres nuestra vida Tú eres nuestra alegría Tú eres la causa De nuestra alegría Mi Dios y mi todo 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 Señor Jesús Mi Dios y mi todo Mi Dios y mi todo Mi Dios y mi todo Señor Jesús Mi adoración es para ti Mi vida entera es para ti Me entrego a ti Amado mío Mi Señor Mi adoración es para ti mi vida entera es para Ti, Tú eres mi Dios, Tú eres mi todo, Señor Jesús.